Con el oído a lo que digo, a todo malo cura una canción Porque la música es como un doctor, es medicina para un gran dolor Cuando no vuelas con la realidad, ponte a cantar Ponte a cantar cuando te muestresiste, ponte a cantar cuando te sientas solo Ponte a cantar, a cantar Hay momentos en la vida Que te llenan de preocupación Pero entonces, no te rindas Aunque todo sea frustración No importa donde no quieres ser Una canción alegrará tu ser Cuando no vuelas con la realidad, ponte a cantar Ponte a cantar cuando te encuentresiste, ponte a cantar cuando te sientas solo Ponte a cantar, a cantar Porque la música es vida, es amor, es hermandad Y esta alegría del mundo, el idioma universal Y esta sonrisa de un niño, y sobre todo, es libertad Ponte a cantar, a cantar cuando te encuentresiste, ponte a cantar cuando te sientas solo Ponte a cantar, a cantar, a cantar, a cantar Ponte a cantar, a cantar, a cantar, a cantar io, que en la música es vida, es tu derecho, a cantar, Hola, tu cantar, 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 a cantar, continuo Hoy me canto, todo negro y solo blanco Con tu arroba en el banco, con el aire de tu amor Como un agua, tu pureta me desarma Hasta fuego de mi alma, musiquilla de mi amor Con el fiara, con el fiara, con el fiara Con el fiara, con el fiara, con el fiara Con el fiara, con esta poqueta Con el fiara, con el fiara, con el fiara Con el fiara, con el fiara, con el fiara Con el fiara, con el fiara Con el fiara, no seas poqueta Con el fiara, con el fiara, sin de que siga Hoy saliste con mi vida, yo de blanco Con tu aroma de verano y me muero por favor Tu sombra el viento, tu presencia vive adentro Y me recuerda sentimiento, musiquilla de amor Colegiala, 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 vida, colegiala Colegiala, no seas tan poquera, colegiala, decirme que así Colegiala, 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 vida, colegiala Colegiala, no seas tan poquera, colegiala, decirme que así Colegiala, 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 colegiala Hoy te vistes con mi vida yo de blanco, con tu aroma de verano Y me muero por tu amor que... Soy el viento, tu presencia vive adentro Y me recuerda sentimiento, musiquilla de mi amor Colegiala, 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 vida, colegiala Colegiala, no seas tan poquera, colegiala, decirme que así Colegiala, 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 vida, colegiala Colegiala, no seas tan poquera, colegiala, decirme que así Colegiala, colegiala, ay, colegiala Baila, 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 báilame Esta rumba tan gitana que yo siempre cantaré Pero lo siempre cantaré, pero lo siempre cantaré Esta rumba tan gitana que yo siempre cantaré Que solo vivo enamorarte Que solo vivo enamorarte Me enamoré de esa gitana Cuando se pone a bailar Baila, 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 bailame Esta rumba tan gitana que yo siempre cantaré Pero lo siempre cantaré, pero lo siempre cantaré Esta rumba tan gitana que yo siempre cantaré Pero lo siempre cantaré Pero lo siempre cantaré Esta rumba tan gitana que yo siempre cantaré De que yo vi, yo va, cada día yo te quiero más Yo vi, yo vi, yo vi, yo vi, yo va, cada día yo te quiero más Yo vi, yo vi, yo vi, yo va, cada día yo te quiero más Oh, qué tal, qué tal, qué tal Yo vi, yo vi, yo vi, yo vi, yo vi, yo te quiero más Caballón en la sabana, porque me prende a mi corazón No te perdono llorar Y si el amor llega así de esta manera No tiene la culpa Amor de compraventa, amor del pasado Bamboleo, bambolea, porque mi vida yo la aprendí a vivir así Bamboleo, bambolea, porque mi vida yo la aprendí a vivir así Ave María, cuando serás mía, si me quisieras Toda te daña como mi vida Ave María, cuando serás mía Al mismo cielo yo te llevaría De tan solo una palabra Que me devuelva la vida Y se me quede en el alma Porque sin ti no tengo nada No, envólveme con tus besos Después ya de tu cualidad Cuando yo te veo, no sé lo que siento Y cuando yo te siento, quemando adentro Y más y más de ti yo me enamoro Tú eres lo que quiero, tú eres un tesoro Ave María, cuando serás mía Si me quisieras, todo te daría Ave María, cuando serás mía Al mismo cielo yo te llevaría Ave María, cuando serás mía Ave María, cuando serás mía Ave María, cuando serás mía Si me siento tan perdida Enseñame la salida Llévame siempre contigo Protéjeme con tu cariño Entiéndeme con tu fuego Ya más nada te pido, nada te pido Y cuando yo te veo, no sé lo que siento Y cuando yo te siento, me quema por dentro Y más y más de ti yo me enamoro Tú eres lo que quiero, tú eres mi tesoro Ave María, cuando serás mía Si me quisieras, todo te daría Ave María, cuando serás mía Al mismo cielo, yo, Ave María Si me hicieras, cuando serás mía Si me hicieras, cuando serás mía Ave María, cuando serás mía Si me hicieras, todo te daría Ave María, cuando serás mía Al mismo cielo, yo, Ave María Dime, Ave María Si me hicieras, todo te daría Ave María, cuando serás mía Ave María, cuando serás mía Ave María, cuando serás mía Si me hicieras, todo te daría Ave María, cuando serás mía Si me hicieras, todo te daría Dime, dime, Ave María Flame佐wa Acuna, proactive ashamed Arvouses Buenos días Vamos a dar providing Gracias Desde el primer lugar Yo disfruto Con emocion La emotional Vamos a Especial ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos ¡Vamos! 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 ¡Vamos Party! ¡Vamos! ¡Vamos ANTENACION ¡Vamos que os partamos! ¡Vamos! Enjoy the party, see how we play. We're going to be happy to play, but come on. All right. Okay, was it you can turn on us. Are you ready for some dancing? One, two, three, come on. Jumbo, jumbo, jumbo. Way to party, oh, we going. Oh, jumbo, la. Jumbo, jumbo, jumbo. Hey, jumbo, jumbo. We're going to have a party now. Jumbo, come on. All night long, all night, all night, all night long. 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 Yeah, all night long. All night, all night long. All night long. All night long. Hey.